El viernes y el cuerpo lo sabe Voy saliendo a la calle en mi nueva nave Para vivir, vivir que venga y me pare Nosotros tenemos la clave de la calle Si saca la pistola, mejor que la jale Hay un par de wheelas que quieren que la llamen Tú ya has cogido tiro, patate el certamen Vamos pa' la fiesta antes que la llanen Oye mamacita, dale por abajo Llama a tus amigas Aquí se viene a bailar Es pura fiesta, la vamos a seguir Otro whisky, doble, no botella, vamos a pedir No se ha acabado, las mujeres hacia abajo Al día de hoy todo el mundo quiere subir Es pura fiesta, la vamos a seguir Otro whisky, doble, no botella, vamos a pedir Pago limitado, todo el mundo en donado La vida es corta, la vamos a vivir Bribam, bambam, bambam Voy pa' la calle, morí tanta fiosa Ya todos saben quién soy Estoy en Panamá, parquean el chila En Costa Rica, en la calle, bien instalado Si estoy en Colombia, en la fiesta, bien bacanao Dime campo que no estoy cansado Es viernes y el cuerpo lo sabe Y en fiestarme yo quiero ir Es pura fiesta, la vamos a seguir Otro whisky, doble, no botella, vamos a pedir No se ha acabado, las mujeres hacia abajo Al día de hoy todo el mundo quiere subir Es pura fiesta, la vamos a seguir Otro whisky, doble, no botella, vamos a pedir Pago limitado, todo el mundo en donado La vida es corta, la vamos a vivir Ya son las dos Que ambiente, llaman los bomberos que esta vara se enciende Quítate la ropa si te sientes caliente Pero cuidadito, no seas imprudente La gente canta y me gusta Allá afuera que la vara no es justa Que el arisco está lleno de burachos, ma Que el arisco está lleno de bola Es pura fiesta, la vamos a seguir Otro whisky, doble, no botella, vamos a pedir No se ha acabado, las mujeres hacia abajo Al día de hoy todo el mundo quiere subir Es pura fiesta, la vamos a seguir Otro whisky, doble, no botella, vamos a pedir Pago limitado, todo el mundo en donado La vida es corta, la vamos a vivir Es viernes y el cuerpo lo sabe Saliendo del brete, directo pa' la calle Algunos en plata, pero nadie que los pare Ya tú sabes, tengo llaves de la nave A las discos yo quiero entrar Sin velar la música, no pienso parar Pírica de fuego, la vamos a quemar Hoy entramos gracias, yo no pienso pagar Oye mamacita, vente por abajo Llama a tus amigas Aquí se viene a bailar La vecina está llamando a los wewe For the money, for police This party is hot No bombocla Yo está young, que es lo que es La vaina tan hot, criminal Black time Talof, yo talof Oye mamacita, vente por abajo No bombocla Pero no bombocla No bombocla No bombocla No bombocla El mundo Que es lo que es Amén Los ilegales Gracias.